Bueno, vamos a continuar con nuestra música venezolana esta noche con Marlene Velázquez en vivo junto con sus amigos Mario Díaz, Gabriel Rodríguez, el Negro Mato de Barute y el Gabán Tacateño y otras personas que nos acompañan, son ellos, Segundo Pérez Díaz, Vicente Miranda y Alberto Velázquez presentes aquí en esta noche sabrosa, mirandina y haragüeña en nuestra música venezolana también pues están en audiencia del programa Fernando Liendo, para quien Mario le dedica muchas de sus canciones Manuel González y los Tigres en sintonía del programa todas las noches quiero recordarles que el señor José Matos invita a los amantes de nuestra música de Aragua y Miranda para un gran baile de arpa el sábado 14 de noviembre, amenizado por Máximo Bogado y Mario Díaz la dirección es Club Cotochara en Charayave, es un trabalengua caballero Ah, es Cotochara, no es con R, no, sino una sola entonces Club Cotochara en Charayave, Cotochara en Charayave bueno, con ustedes en nuestra música venezolana, el Negro Mato, el haz de oro de Baruta como le dice Gabán Tacateño que mi padre me yo tenía el día que yo nací mi padre me yo tenía el día que yo nací dale bueno, hijo que suele tener debo tenerlo, para yo vivir así ajá, 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 ajá con medio que me encontré con medio que me encontré cuando había lectadito Cuando había lecladito Con medio yo hice virtud Con medio que me encontré Amor niña Con medio que fue que compré Con medio que fue que compré Un palacio en la turquía Mira, 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 mira Con medio que fue que compré Con medio que fue que compré Un palacio en la turquía Cómo no, cómo no, cómo no Con medio le hice la vía Con medio le hice la vía Y el más elegante templo Bueno templo Y el día en mi nacimiento El día en mi nacimiento Mi padre medio tenía Mira, 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 mira Con medio compré la tierra Con medio compré la tierra De la Rusia y el Japón Cómo no, cómo no, cómo no De la Rusia y el Japón Con medio hice un millón Para formar una guerra Una guerra y con medio en Inglaterra El mando lo recibí El mando lo recibí Con medio compré en Haití 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 Verdad Una magnífica orqueta Con medio hicieron la fiesta Con medio hicieron la fiesta El día que yo nací Vamos, vamos Compre 30 mil vapores Compre 30 mil vapores Que para el mundo recorrer Vamos, niña Y recorriendo el mundo entero Y compré en el extranjero Los reyes de los valores Compre 30 mil aviadores Para el aire recorrer Compre hasta más no querer Compre hasta más no querer, ¿verdad? Que hoy vivo meritabundo Yo digo meritabundo Para vivir en el mundo Mira, 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 mira Con medio yo he de tener Que con medio yo he de tener Yo compré con medio real Que yo compré con medio real Un palacio allá en la China Y compré yo en Argentina Y compré yo en Argentina Un palacio de cristal Con medio compré un caudal Y el mundo yo lo corrí Con medio fue que me fui En un poete a la luna En un poete a la luna Y esa será mi fortuna Y esa será mi fortuna Para yo vivir así ¿Cómo se llama eso, negro? Eso llama mi padre medio tenía Mi padre medio tenía Pero ese es más apretado Que con real y medio compré una chiva Porque este es con medio nada más ¿Ah? ¿Cuál está la luna? No sé Letra de Santiago Escobal Bien, bueno, este Felicito hermano Te canta muy sabroso ¿Cómo no? Bueno, este Vamos a hacer lo siguiente Llamaron a una muchacha Mario Este es que es Mario Es un paquete Pidiéndole a Mario Para que cantara A las tres hermanitas Pero resulta que No se la estaba Porque no la dejaron salir de noche Y entonces Entonces vienen con la excusa A ver que no lo tienen montado Pero de todas maneras Para las que llamaron Este Todas las canciones Que ha cantado Mario Aparte la que le dedicó A Marlene Bueno Fueron para ustedes El gabanta cateño ¿Está por ahí? ¿Y quién viene con Gabriel? ¿A con Arpa? Bueno Entonces ustedes por aquí Gabán